Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Continúo esta serie de capítulos dedicados a los memes y a la memética analizando la creación artificial de los memes y cómo el no seguir las pautas del darwinismo puede hacer que se vuelvan en contra del propio emisor del meme. En otras ocasiones he defendido la generación espontánea de los memes cómo surgen para cubrir una necesidad, para cubrir una carencia o para favorecer la vida de los cerebros portadores. Como he comentado en otras ocasiones, los memes son egoístas. Los memes se alojan en cerebros y encontrarán un mejor caldo de cultivo para acoger ese meme y para replicar ese meme cuando al cerebro portador le aporten algo. Básicamente, la principal aportación que un meme puede hacer al cerebro portador es facilitarle la vida en todo su concepto. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la pirámide de Maslow, la primera necesidad básica que tiene que cubrir es la de la supervivencia del cuerpo portador. Segundo, la supervivencia de los genes del cuerpo portador. Al final, a cada uno de nuestros genes, nosotros como entidad le importamos entre poco y nada. Entonces, aquellos memes que nos ayuden a sobrevivir o a reproducirnos tendrán mejor aceptación en nuestro cerebro que aquellos que nos lleven a una destrucción. Así pues, los memes que más garantías tiene de supervivencia son los que cubren esas necesidades. Pero también es cierto que hay muchos memes que se generan de forma artificial. Algunos bien construidos y otros muy mal construidos. Vamos a ver un caso de libro. El otro día fue el cumpleaños de mi padre y, como todos los años, nos juntamos. Me junto con gente que tiene mucha relación con el sector del mueble. Ebanistas, tallistas, barnizadores. Y, bueno, pues dentro de ese grupo, pues como siempre ocurre, te acabas juntando con la gente con la que tienes más relación. Con mi profesor de talla y con otra serie de personas más. Y escuchas la conversación. Yo realmente no soy del sector del mueble. Por lo tanto, pues como darwinista que soy, pues soy humilde. Me callo y escucho a la gente como se desenvuelve en su ecosistema. Como suele ocurrir en las conversaciones humanas, se habla mucho del entorno más cercano. A veces con cotilleos o comentando las novedades del entorno. Dentro de esas novedades que se contaron, hubo una que llamó poderosamente la atención que además va unida a otras dos que también tienen mucha relación con el tema de este capítulo. Claro, como he comentado en otras ocasiones, los memes suelen estar relacionados con otros memes. Y forman los memeplex. Y a su vez, se enfrentan a otros memes que compiten dentro del alelo memético. Bueno, pues volvamos al asunto de los muebles. Ese mismo día salió la noticia que se hizo eco tanto de Europa Press como el Economista que Muebles Boom había comprado una parte importante de Conforama. Esto, que parece un poco sin ninguna importancia, lo comentaron ahí en tono jocoso. La verdad que no lo tenía muy claro. Sí que me, bueno, pues conozco Conforama y conozco Muebles Boom, más Conforama porque Muebles Boom en Zaragoza no hay, pero sí que cuando vivía en Madrid o en Barcelona, pues había. Entonces, digamos que rasca un poco la noticia que una empresa como Muebles Boom, que aunque tenga unas cuantas tiendas en España, se ve a la legua que es mucho más pequeña que Conforama, que es un monstruo mundial, es bastante extraño que una empresilla pequeña compre a una empresa tan grande. También es cierto que unos días antes había salido la noticia de que las acciones de Steinghoff, que es la empresa propietaria de Conforama, habían caído en picado. Pero bueno, una cosa es que caigan en picado unas acciones y otra cosa es que una empresa, como digo, mucho más pequeña compre a una inmensamente más gana. Pero el cachondeo no venía solamente por esto, que no deja de ser algo anecdótico y pues la típica noticia que, sin tener mucho fundamento, salta a los medios, sino la forma de redactar de la nota de prensa. Lo primero, no aparecía un autor en la noticia, sino que simplemente ponía Europa Press. Es decir, es la típica noticia que les ha llegado la nota de prensa y la han publicado tal cual, sin analizar y sin firmar. Y lo segundo que destaca mucho la atención es el lenguaje absolutamente rimbombante. Muebles Boom, firma con capital 100% nacional y 35 establecimientos de mobiliario en la península, ha entrado en el accionariado de Conforama tras adquirir un gran paquete de títulos del grupo sudafricano Steinho International Holdings, según ha informado en un comunicado. Sigue hablando tal y dice que es para hacer un desembarco internacional en Francia, en Italia y en Portugal, que es una empresa fundada en 1992 que cuenta con una plantilla de más de 400 empleados entre personal propio e indirecto, que el año pasado cerró con 75 millones de euros, que cuenta con tiendas en Madrid, en Barcelona, en La Coruña, en Bilbao, Burgos, bla, 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 bla. Mira, esta forma de redactar se nota a la legua que ha sido un comunicado interno de la propia marca Muebles Boom. Claro, cuando haces esa chulería y encima destapas que eres tú quien ha lanzado esa idea, pues lo primero que hace es generar rechazo entre los cerebros que podrían acoger esos memes. Otro punto, también muy importante, es que dice que ha comprado un gran paquete de títulos y luego dice que Muebles Boom no ha dado a conocer ni la cuantía económica ni el porcentaje de capital adquirido. Otra cosa que rasca bastante. ¿Qué me estás contando con eso? Que has comprado una acción y que por eso ya haces la nota de prensa. Ojo, la jugada es a priori y en cuanto al diseño de la jugada es muy bueno porque baja las acciones de Steinhop, compra alguna, cueste lo que cueste, al final si consigues salir en la prensa, lanzar el meme y conseguir infectar algunos cerebros, al final sale rentable. Además, con una cosa que es un valor seguro. Al final, aunque Steinhop haya bajado su precio, antes o después volverá a subir. Entonces, como diseño de la jugada es perfecto. Ahora bien, la ejecución es lo que es lamentable, ya que este tipo de tiendas, por ejemplo, una de sus campañas es famosos por vender muebles a un euro. No busca la fidelidad del cliente, ya que aquel cliente que lo que busca es únicamente el precio, bueno, en todo el sector del mueble baratero, sea boom, como sea cualquiera de esos segmentos, el público no es fiel. Es decir, no intentan impactar al cliente para atraerlo y para conseguir aumentar el volumen de ventas. Entonces, la siguiente opción que se comentó en esa reunión, reunión informal, en ese cumpleaños, era lo primero que yo pensé como desconocedor, ya digo, yo estaba rodeado de gente del sector del mueble, pero no soy concretamente del sector del mueble, soy hijo de... Lo primero que pensé, porque también comentaron que estaban ya hablando de la feria de muebles de Zaragoza, que empieza esta semana, y hombre, pues se posicionan para conseguir nuevos franquiciados, pero por lo visto tampoco tienen franquiciados, por lo tanto, se desmonta también eso. Entonces, ¿cuál es el destinatario de ese meme? Supongo, intuyo, los fabricantes que van a ir a esa feria del mueble. Y ahí es donde llega lo verdaderamente divertido. Alguien que va a negociar la compra de muebles, porque aunque Muebles Boom no sea expositor, intuyo que vendrá a la feria del mueble, donde estarán sus principales fabricantes a nivel nacional e internacional, se reunirán con ellos y será el cachondeo padre. Del mismo modo que los evanistas, ya digo que son segmentos distintos dentro del mismo sector de mercado. El con los que yo estaba son evanistas de los que trabajan el mueble caro, el taquillón de 20-30 mil euros, la librería de 50 mil y estos pues venden dormitorios completos por los 50 euros. Es decir, aunque todos se dediquen al mueble, son segmentos de mercado totalmente distintos. Pero del mismo modo que estos les hizo gracia y es más, se burlaban del planteamiento tan ridículo que es que una empresa de 400 empleados compre un gran paquete de una empresa de 91 mil empleados y encima compren un gran paquete o pongan la noticia que han comprado un gran paquete accionario sin embargo no dicen ni el porcentaje ni el precio y tal y aprovechan para hablar del que es 100% capital español que tiene muchas tiendas o sea que se ve que es una jugada diseñada pero diseñada mal. Entonces, del mismo modo que cuando tenemos un elemento externo en nuestro cuerpo nuestro propio cuerpo genera unas defensas por ejemplo la fiebre la tos para sanar el cuerpo el cerebro lo que hace es cuando llega un meme externo sobre todo un meme que abiertamente se ve que no sigue unas pautas coherentes genera emociones como veíamos ayer hay emociones que pueden ser positivas o negativas puede ser generar mal rollo y enfadarse y tal o lo que suele ocurrir en España que es el cachondeo reírse entonces burlarse de este tipo de situaciones que es lo que ocurrió esta gente pues estaba riendo es más ya me imaginaba la situación pues un poco como la escena esta de Pichus Magnificus en la vida de Brian se irán por los stands de la feria hablando somos de muebles y los otros tendrán que aguantar la risa por haber intentado tomarles el pelo de una manera tan burda ¿y por qué ocurre esto? ocurre sobre todo porque como digo los memes os surgen de forma espontánea para cubrir unas necesidades y para mejorar la vida del cerebro portador o si se intentan crear de forma artificial hay que seguir unas reglas del juego que no dejan de ser las reglas del darwinismo y el darwinismo obviamente se basa en la humildad en el trabajo constante y paulatino en una mutación continuada y en una permanente adaptación al medio si no se plantea de esa manera y ojo que repito que la jugada era perfecta y la jugada hubiese sido perfecta si se hubiese dicho pues por ejemplo muebles boom entra en el accionariado de Conforama o de la empresa propietaria de Conforama y se deja ahí eso hubiese entrado hubiese calado poquito a poco y hubiese podido adaptarse al entorno y hubiese entrado en esos cerebros cuando te meten a calzador es como cuando intentamos meter un objeto grande en un hueco pequeño y como no entra pues le damos un martillazo hay dos opciones opción A que se rompa el objeto que intentamos meter opción B que se rompa el receptáculo pero lo que es muy difícil es meter algo grande en un espacio pequeño del mismo modo que es muy difícil que una especie nueva entre en un ecosistema distinto al suyo tendríamos dos opciones o bien se extingue no se adapta al entorno que acaba extinguiéndose o la otra opción sería que entra en ese entorno se adapta excesivamente bien y acaba con otras especies por ejemplo hay una superpoblación comen demasiados demasiada hierba y por ejemplo estoy pensando en un caso de conejos los conejos empiezan a reproducirse mucho comen demasiada hierba y al final eso es incluso contraproducente para ellos porque acaban rompiendo su propia fuente de alimentación es decir sea como sea algo generado de forma artificial o tan artificial y bajo unas pautas no darwinistas no se adapta al entorno y por lo tanto está condenado a morir es que como digo el darwinismo se basa en la humildad no podemos intentar crear el mundo en siete días algunos ya nos contaron esa historia pero ojo que entonces se encuentran con el darwinismo va y les tumba el chiringuito muchas gracias por haberme escuchado y les espero mañana con nuevos temas sobre memes y memética y les espero Gracias por ver el video.